Juan Pablo, ¿era necesario sacar del clóset a la política en Guanajuato? Fundamental. Guanajuato, como sabes, es un espacio en donde se anulan los derechos de las personas LGBTI, donde desde la expresión política, desde la élite política, se mantiene el discurso que es homofóbico, bifóbico, transfóbico. Con ustedes hemos conversado históricamente sobre declaraciones de Héctor Jaime Ramírez Barba, del gobernador del Estado, del exdirector del Registro Civil. El poder político en Guanajuato sí es transfóbico, sí es homofóbico, sí es bifóbico y en contra de toda la diversidad sexual y de género. Y por eso era muy importante mandar el mensaje al exterior, de que las personas LGBTI no nada más nos tenemos que ver, sino tenemos que estar representadas políticamente y en términos generales, nuestros derechos tienen que estar garantizados sí o sí. Personalmente, ¿qué significa que de forma histórica seas el primer candidato abiertamente gay en León? Pues significa muchísimo. Yo viví en el clóset durante mucho tiempo también y si alguien me hubiera dicho, tú vas a ser el primer candidato a la presidencia municipal en León que represente a la diversidad sexual y de género, me lo hubieran dicho hace algunos años, no lo hubiera creído. Y les platicaba en entrevistas anteriores que además si me dijeran que este momento iba a coincidir con el apoyo de un partido político que me invita a participar, con un montón de personas de diferentes procedencias que se unen al proyecto. En el momento en el que estoy empezando a construir una vida en pareja con mi novio, en el momento en el que mi familia me apoya, a diferencia de cómo sucedía antes, pues mucho menos lo hubiera creído. Entonces se unen un montón de casualidades en este proyecto que creo que pueden trascender de manera muy importante en la ciudad. No nada más para darnos representación política, sino para cambiar la manera en la que la política funciona en la ciudad. ¿Por qué Movimiento Ciudadano? Porque me invitaron, Movimiento Ciudadano, porque se acercaron a mí. Porque a diferencia del resto de los partidos políticos, creo yo que Movimiento Ciudadano no ve como un costo político que su candidato a la presidencia sea gay. Al revés, Movimiento Ciudadano creo que valora la diversidad y ve en mi candidatura una oportunidad en el entendido de que entiende que la sociedad leonesa no es conservadora ni fundamentalista. Por el contrario, quienes son conservadores y fundamentalistas son las personas que están en el poder político. Y pensando, digamos, en los partidos de oposición, creo que no lo hacen porque quieren mantener su regiduría y sus dos plurinominales en el Congreso del Estado. Son partidos que compiten por fichitas, que van contando para cuánto les alcanza y para mantener esas pequeñas posiciones que puedan hacer que sus partidos subsistan. En el caso de Movimiento Ciudadano, jamás ha habido un planteamiento de este tipo. Siempre fue una invitación abierta y además que me dio la libertad de diseñar mi planilla, de incluir a la güera Limón como la primera regidora, a Angie Rodríguez, una mujer transactivista, como la tercera regidora y que además propició que se uniera el empresariado, que propició que se unieran personas de diferentes profesiones y que nos pudiéramos poner de acuerdo para consolidar un proyecto político. Entonces, Movimiento Ciudadano por eso, porque me invitan, pero además porque me permiten en la libertad de mi identidad y mi desarrollo profesional hacer un proyecto político que sea congruente con mi persona.